Hola que tal estamos de regreso en el menú de Wii U para jugar Fatal Frame Maiden of the Black Water Fatal, 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 el cuadro fatal, la dama del agua negra Así que vamos a jugar, este es un Free to Star Que pueden descargar desde la Nintendo eShop La única forma de conseguir el juego es de forma digital Así que hay que descargarlo y comprarlo Excepto si eres de Europa, ahí a final del mes La vamos a poder comprar en edición limitada o en edición física normal El juego solamente está en inglés, con subtítulos en inglés y francés Pinche Reggie Pinche Nintendo América Vamos a moverle acá, display No Setting generales Cámara Vibración Ok Sensibilidad a la cámara Display, sonido, subtítulos activados Brillantes En inglés Creo que ahí está bien Audio en inglés, en español, inglés o japonés, inglés o japonés Vamos a poner en inglés en japonés Mínimo algo de la original tiene que tener Vamos a ver Vamos a ponerle Vamos a ponerle Full game upgrade Vamos a poner un nuevo juego, vamos a empezar este juego Dice... Es un trabajo de ficción y si hay casualidades pues... Mera casualidad Prólogo Prólogo Looking in the Death Looking in the Death Looking in the Death Mmm... No... Mio Nisaki No lo ! Split them away En el... Mijero desaparece en el ph eotraze Quascero, en el beso de Hunter mucho. Malta materia de inglés. ¿Por qué? ¿Por qué no mínimo lo sacó con subtítulos en español? Bueno, ni siquiera en Europa salió en español. Pero ya salió físico. Y aquí solo salió en formato digital. Gracias, Nintendo of America. Gracias, rey, pero rey no soy el único culpable aquí. En el agua negra. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estamos? Meyo. ¿Dónde estamos? No, 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 no. Tengo que salir de aquí Usa el R para ver alrededor Ahí hay una salida ¡Ay, me agarraron! ¡Ay, quítate! Vamos a la salida A ver si háganse para allá ¡Uf! Esa lo he Tengo que buscar una forma de salir de aquí A ver ¿Hay una salida? Ah, es mejor no volver allá Ok, de ahí vengo Vamos a ver Brillo Vamos para allá Luce como Una caverna Una cueva Está muy oscuro No se puede Uh, aprendí a correr Ahí hay luz al final del corredor Tal vez es una salida Dios mío ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué atarradores? Es mi último chance Tengo que salir de aquí Corre Presionado ZL No, cerró ¿Por qué? ¡Chales! Oh, corre solito No, le tengo que presionar Y corre solito Ok ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Agua negra Se rompió la tubería del agua Del drenaje, diga La dama Del agua negra Corre Corre Panton, corre ¿Qué es eso? Es una caja ¿Y qué hace esa caja? Ay, güey ¿De repente se inundó? ¿O es mi imaginación? Qué bellos Qué bellos, ¿no? Ay, güey Nos cargó el payaso ¿Dónde estamos? Dice, Mio Hinasaki ha desaparecido ¿Alguien escuchó su llorar? Y no sé qué más Esa montaña es donde toma Son unas terribles historias de terror El cuadro fantasmal La dama de las aguas negras La dama de las aguas negras La dama de las aguas negras Voy a tratar de poner subtítulos Todo esto Una colegiala No es la misma Todo se parece Todo se parece No sé, se puede llorar Se va a aventar, se va a matar, suicidar Estoy sola Estoy sola Es el fin Sola La entrada de la quebrada La entrada de la quebrada Esto es cámara oscura Esto es cámara oscura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Va! ¡Gracias! ¡Qué wey! O sea, tenía que... no había leído bien. Y yo que... ¿Ya aprendemos a tomar fotos? Eh... Fof... Fotógrafo... Ok, ya tengo el mapa acá. He he he. He he. A ver, ¿tenemos que ir a dónde? Tenemos que buscar a la otra, ¿no? A ver, según el mapa. Esto es un corredor. Y no hay nada aquí. Así que... El seminar... Eso es... Yo creo que este es un lugar donde... Servicio de entrada. Tal vez... Está quemado sobre... Esta cosa. Ja! Algo así, no sé. Eh... Inglés fatal. Checa... Hay pedazos de tronco... De madera sobre esta puerta... Esta ventana. Te dejo proteger. A ver... Pongo que es igual. No hay mapa... Me dice que voy para acá. Y ahora otra parte de... Eh... Eh... No puedo pasar por aquí. Tengo que entrar por acá. Tengo que entrar por acá. Hola, ¿te puedo ayudar? Tengo una cámara Tengo una cámara No dudaré en usarla No te acerques tanto Debo dejar las drogas No, no, no A ver... No hay nada Yuri, espera ¿Espera? No, no, no... No, no, no... Desapareció. Soy malo para seguir órdenes, así que... ¿Tú cerró la puerta por qué? Ah, ¿vó qué por aquí no era? ¿O sí? No creo que una cámara puede abrir una puerta. ¿Tú cerró la puerta? ¿Y ahora qué le hago esa foto? Ahí está la llave, ¿por dónde está ese lugar? Ok, tenemos que ir a buscar ese clóset. Ah, la madre. ¿Qué era eso? ¿Vieron un colgado? Sale, da miedo. Bueno, no da miedo, da suspenso. Aquí está la muñequita esta, así que allá está. Oh, ZR. ¡Qué pendejo! Ok, hasta aquí voy a dejar esta parte del video. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Nos vemos hasta aquí este video. Nos vemos hasta la siguiente parte de este juego demo, traía el principio, versión gratuita de Fatal Friend, The Maiden of the Black Border. Nos vemos hasta el siguiente video. Bye. Chau.